Es importante resaltar que esta oportunidad resulta esperanzadora para quienes anhelamos la tranquilidad y el progreso en Venezuela. Esta constituyente debe llenarse de los más diversos colores de nuestro pueblo y proponer el acuerdo social y político necesario para vivir juntos con respeto por el otro y la otra que es diferente e incluso diferente en su pensamiento político, lo ético y hasta lo espiritual. La alternativa constituyente surge a partir de una realidad política que requiere con urgencia construir la paz y cerrar el camino a la violencia.